y es y así como puedan ok ok ok, ahí hablamos que mande ¿qué? bueno ¡corre! ¡corre! ¡pégale! ¡eh! ¡ahí! ¡vámonos! ¡eh! ¡ayando! ¡síganlo! ¡míralo a Melvin! ¡míralo! ¡síganlo a la gente! ¡abrón para acá! ¡apá! ¡aléxil! 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 ¡sánto! ¡sánto! ¡aléxil! ¡aléxil! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Raúl Tolentino a Félix por Blue Sharks e interrumpido por Cruz Azul. Tolentino otra vez, pasándosele a Jerry Deloyo. Se pasa y una falla. Una falla contra Cruz Azul parece. Le metieron un codo a Jerry Deloyo. ¡Oh, no! Es al revés. Le pusieron la falla contra Jerry Deloyo por meterle un codo a Cruz Azul. ¡Llega, llega! ¡Llega, prestito! Víctor Vásquez buscando un compañero de Blue Sharks. Se lo pasa a Isaac Porras. Luis Basurto persiguiendo la pelota. Isaac Porras echándola para afuera por Blue Sharks. Cruz Azul con el tiro. Parece una falla contra Blue Sharks. Aquí viene Félix a Jerry Deloyo. Jerry Deloyo haciendo el tiro pero no entró. Víctor Vásquez pasándosele a Jerry Deloyo. Y Jerry con un tiro que no alcanzó a entrar. No alcanzó a entrar. Pero buen intento de parte de Blue Sharks que ahorita están ganando. 5 a 0 sobre Cruz Azul. Cruz Azul tirando la pelota para adentro. Emiliano Rocaseca salvando la pelota de parte de Blue Sharks. Ahí va Daniel Vásquez. Moviendo la pelota. Pasándosele a su hermano Víctor. Víctor devolviéndoselo a Daniel. Pero no lo alcanza. Y afuera. Tiro de esquina. Tiro de esquina para Blue Sharks. Daniel Vásquez tirando. Luis Basurto tratando de salvarlo. Y fuera. Víctor Vásquez pasándoselo a un compañero de Blue Sharks. Ahí están los dos jugadores más grandes de cada equipo. El de la izquierda es de Cruz Azul. Y de la derecha es Víctor Vásquez por Blue Sharks. Otra vez esta liga siendo de julio. Es una temporada en donde mucha gente ya anda de vacaciones. Y en eso parece que Blue Sharks metió gol número seis. Gol número seis por Blue Sharks. Blue Sharks seis. Cruz Azul cero. Pero como estaba diciendo, como es julio, hay muchos jugadores que no pueden participar. Así que se escoge jugadores, se busca donde pueda. Blue Sharks jugando hoy con jugadores de diez a quince años de edad. Y parece también que Cruz Azul tiene sus jugadores de la misma edad. Sino que todos deben ser U12. Pero como faltan muchos jugadores por ser el verano de vacaciones. Se está jugando con quien quiera, como que pueda. Y así van. Tascarita más bien. Tocá Juan, tocá Juan, tocá Juan. Ok, así termina el juego. Blue Sharks ganando sobre Cruz Azul. Cinco a cero. ¡Viva! ¡Viva! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Gracias!